algunas plantas medicinales bien mis queridos amigos de la druideza el día de hoy les doy la bienvenida a mi jardín les quiero mostrar algunas plantas medicinales que podemos tener en casa y bien pues voy a empezar con este que puede ser que tengan por ahí y no sepan que es medicinal es el gordo lobo y la marca aquí es que no ha querido deshiervar porque pues tengo que revisar cuántas son por eso pues van a ver ustedes el yerbajal pero quiero que sepan cómo es esta planta al parecer es nativa de esta región me dio muchísimo gusto encontrarla porque el gordo lobo es una planta medicina es muy importante para la tos para la gripa y algunas otras cosas más que después les iré contando esta está un tanto maltratada la voy a tener que sacar de aquí porque al estar aquí no le puedo dar el cuidado que se le da a las plantas tiene un poquito de pulgón después les cuento cómo quitarle el pulgón en el canal de amor por las plantas tengo un vídeo de cómo quitarle el pulgón el pulgón a tus plantas por mientras vamos a ver cómo es el gordo lobo el gordo lobo tiene unas hojitas alargadas atrecio peladas de un color verde cenizo y también tiene un olor característico sin embargo el olor más interesante del gordo lobo está en su flor este pequeño apenas va a empezar a echar flores les voy a poner la flor en la pantalla que es una de las partes más medicinales de esta planta bueno a mí hace ya mucho tiempo que no me salía gordó lobo ya tengo como siete años ocho años viviendo en esta casa cuando llegué había mucho y después como tenía mucha plaga lo tuve que quitar en esta ocasión pues mejor lo voy a pasar a una maceta para sacarlo de aquí y poder de llevar otra de las plantas muy medicinales que les acabo de comentar es el poleo o la menta como ustedes ven en nuestra región en donde vivimos si nosotros dejamos que crezca la hierba es posible que reconozcamos algunas plantas medicinales esta es especial para dormir es muy relajante y huele a menta esta es muchísimo más olorosa que el gordo lobo también es muy especial así que también la voy a sacar de aquí para ponerla en una maceta y ésta si se da cada año es una planta anual por aquí tengo varias miren esta es otra planta de polio está más chiquita que la otra y y ésta que está por aquí también es polio voy a tratar de sacarlas todas para ponerlas en una maceta el polio si te sale en tu casa si conoces en donde sale pues cada año puedes ir a recoger para tener en casa es muy importante es muy relajante y también es buena para el estómago como como información adicional está pues ésta de las florecitas moraditas es escobetilla se dice que las brujas hacían escobas con esta planta en sí es pues para hacer escobas es lo que le conozco después les explico más y esta chiquita que está por aquí que le llaman hierba del pajarito también les iré explicando creo que también se le dan de comer a las gallinas este que está aquí más adelante les iré explicando más propiedades pero por ahora el más importante de todos pues es el gordo lobo este es un gordo lobo muy bueno porque hay uno que es tóxico este es el bueno es el que es para todos